Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Alexa, stop. Empieza mi día. Hoy los voy a traer conmigo a un día normal de trabajo. Un día común y corriente en mi vida. Y pues así empieza mi día. Pues tengo la ropa, amigos, que me voy a poner hoy. Como pueden ver, así despierto normalmente. No me gusta amarrarme el cabello por las noches porque dicen que no es sano. Entonces, pues nada, me voy a meter a la regadera. ¿Desde cuándo estoy que voy a quitar esa cortina de Navidad? Pero no la he podido quitar porque me he comprado otra nueva. A este punto, amigos, ya terminé de bañarme y me pongo mis sueritos y mis cremitas para empezar el día porque siempre hay que protegernos la carita para pues tratar de vernos bien. Me pongo hoy este suero y me voy a poner esta crema hidratante y ya durante el día me pongo bloqueador solar. Me lavo los dientes y me seco el cabello. Amigos, pues a este punto de mi día voy a agarrar mis vitaminas y también como algo, un yogur o algo para desayunar. Trato de no desayunar mucho en la mañana porque quiero perder peso. Pero el día de hoy no es un día común y corriente. El día de hoy tengo a mis sobrinas en la casa. Entonces se las voy a enseñar. ¡Mami! ¡Te amo, mami! Miren, ellas son mis sobrinas, Andrea, Elizabeth y Raquel, que está dormida. Bueno, y pues voy a agarrar mis vitaminas. Me tomo usualmente vitamina C, este omega 3, pero ahorita estoy tomando este que es aceite de krill y mi complejo B. Y pues para desayunar me voy a llevar una barrita de proteína y mi yogurcito. Y pues pongo mi iPad del trabajo en mi maletín y pues ya. Ya estamos para ir a trabajar. Pues ya, ya estoy lista para ir a trabajar. A este punto del día ya le llamé a mis primeros pacientes que voy a ver para avisarles a qué horas voy a estar llegando con ellos. Y pues nada, ya nos vamos para esta ciudad que se llama Escondido. Yo vivo en Oceanside. Para quienes no saben, yo vivo en la base militar en una base militar. Y pues nada, ahorita nos vamos para para los asilos donde están mis pacientes que son los pacientes que voy a ver hoy. El día de hoy estoy viendo cuatro pacientes en total. Normalmente llamo antes de ir. En mi trabajo siempre es importante estar comunicados tanto con la familia como con estos lugares que cuidan a los pacientes porque es como algo súper fundamental que tengo que hacer todos los días. Comunicar, comunicar. Pues amigos, ya estoy llegando a ver a mis dos primeros pacientes y pues ahora sí que aquí no me pueden acompañar pero pues los veo cuando salga. Pues amigos, ya estoy aquí con mi primer paciente. El día de hoy voy a darle un baño de cama a esta paciente y pues revisar que todo esté bien, que su piel esté íntegra, que no tenga heridas abiertas y pues hacer mis reportes. como ustedes saben, yo trabajo para hospicio y terapia paliativa que trabajamos con pacientes pues terminales que tienen enfermedades terminales. Nos enfocamos en la terapia paliativa que es proveerles confort más que una terapia restaurativa que es lo que se hace en los hospitales. Nosotros nos enfocamos más en que el paciente no sufra y esté sin dolor y esté lo más cómodo posible. Este es mi primer paciente. El día de hoy vamos a estar viendo cuatro pacientes más y ya terminamos. Amigos, ya son las ocho y media de la mañana y ya casi estamos a punto de terminar en este asilo para irnos a otro lugar a ver a nuestro tercer paciente. Estamos a punto de terminar el segundo paciente. ocho y media de la mañana. Empezamos a trabajar como a las siete cuarenta. Pues en este momento, amigos, ya terminamos los dos primeros pacientes. Me di cuenta que ya no traigo gasolina, entonces venimos a cargar gasolina. Como ustedes saben y si no lo saben, pues hoy lo van a saber. Aquí no es como en México que en México pues tienes a alguien que te auxilia a cargar gasolina, pues aquí lo tenemos que hacer nosotros solitos. Entonces vamos a estar poniendo gasolina y después vamos a ir a ver a nuestro tercer paciente y hasta ahora son las nueve y media de la mañana y pues bueno, hasta ahora ese es mi día. Amigos, pues hemos llegado a mi tercer paciente y solamente les quiero decir y recordar pues una cosa que yo comparto esto con mucho cariño para todos ustedes. Yo no les puedo compartir a lo mejor como los diagnósticos de mis pacientes exactamente en dónde están o lo que exactamente voy a hacer por cuestiones de privacidad y obviamente yo no puedo ni quiero violar los derechos de absolutamente nadie. Esto es solamente compartirles mi día a día y un poco de lo que yo hago. Amigos, estoy saliendo de mi última paciente y ahora pues voy a recoger a mis sobrinas porque vamos a ir a Walmart a comprar cosas porque unas amigas van a venir a la casa hoy por la tarde entonces vamos a cocinar algo todavía no sabemos qué pero pues a ver qué pasa a ver qué podemos cocinar. Amigos, pues ya casi estoy llegando a la casa ahorita estoy a punto de cruzar la base bueno, de entrar a la base me habló mi sobrina me dijo que hizo huevito con jamón y yo así como de ay, huevito con jamón ya quiero llegar a la casa ya tengo mucha hambre ya son las 12 del día y pues nada a ver qué tal nos va bueno pues aquí tenemos una tarjeta para entrar entonces te la enseñas y pues ya te dejan pasar o te la tienen que escanear y si te toca revisión pues te tienes que bajar del carro this is for you you love me ¿cómo se dice help en español? ¿cómo se dice help en español? soy feo soy soy feo soy feo que ven amigos por eso tienen que aprender español yeah she lying she lying I know she wanted people racist estamos poniendo los cumpleaños de la familia quien escribió abril quien tiene esta letra es tuya quien escribió ellie ay elisabeth no sé yo estaba ahí voy a ver a adam ray el comedian para mi birthday pero es hasta el 29 eso voy en el birthday de bote si quieren ir están 30 tickets 30 dólares los tickets están 30 tickets 30 tickets es so funny no más que Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias no, I love this guy I don't know man I love this guy no, nadie le gana guafi she's scared of you es que tía es que tía you don't have a meter es que tía amigos pues ya llegamos a la tienda vamos a ver que encontramos queremos hacer algo de cenar pero no sabemos que todavía entonces que se hiciera que podemos hacer sabemos que vamos a cocinar cociditas pero no sabemos como con que acompañarnos ya llegamos a la tienda amigos pues ya llegamos a la tienda ahora vamos a ver que vamos a comprar para la cena de hoy y no sabemos como con que acompañar las cositas miren vengo con las niñas bueno ni tan niñas solo ella pero es Andrea y Raquel enséñales tu bolsa Elizabeth ten ten tu bolsa enséñales tu bolsa enséñales tu bolsa ¿la ponen? ¿a esta? ¿a esta bolsa? ¿a esta bolsa? ¿a esta bolsa? no sí uno de estos risotto ¿les gusta el risotto? es como el único arroz que puedo hacer porque es es literalmente arroz batido risotto de cuatro quesos y como yo no sé hacer arroz solamente lo sé batir pues el risotto me queda muy muy bueno esta tienda amigos es ¿de dónde es esta tienda? Germany alemana creo que sí sí Germany sí es alemana pero miren encontramos tortillas obviamente no son igual que las de México creo que es lo que más extraño desde que me moví a vivir aquí la comida es lo que más me pesa amigos de verdad estamos viendo que podemos llevar como para para brindar no para tomar pero sí para brindar vean amigos encontramos un vino de chocolate se ve que el de coco está más bueno más cremoso porque se ve que ya ya agarraron más o sea más linda no como no 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 o sea que más gente lo compra que el de chocolate porque hay más de chocolate es que se me era más rico por el no por el color por el ay ¿cuál probaré? textura ay que sofisticada bueno un vino rojo y el de bueno el de coco que se ve más exótico lo puedes agarrar a ver no espera yo lo agarrote que te caes con todo te caes con todo pero agárralo fuerte por favor eso agárralo así si lo agarramos ay espérate espérate aquí te arro el vino de coco amigos pues mis sobrinas se fueron a comprar otras cosas que hacían falta y Eli y yo venimos a Walmart pero todo tira esta niña ay 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 hi 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 anda súper súper sucia porque todo se quiere meter a la boca todo quiere aventar la verdad es que hay que tener mucha energía con esta niña vean esto amigos ella tiene su bombón y se roba de mi bombón vean 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 ey que haces ese es mío tú tienes el tuyo Eli you have yours y vean quién se quedó dormida y como ya me había cansado del brazo encontré un pantalón y solo la acosté así amigos ya llegamos y mi sobrina ya se durmió me gusta Chunkie sí sí a ver Andy foto con la comida foto con la comida Andrea y tú qué haces jugando con la comida pues aquí las niñas están cocinando amigos pues vean vamos a ver está peinada wow Elizabeth enséñales tu chongo chico porque es para chico shhh porque es para chico Ellie chico qué bien vamos allá afuera vamos 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 chico 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 Nice! A ver, enseñale a la cámara Posa, posa Amigos, acaban de llegar mis dos mejores amigas Baby girl, que ustedes ya la conocen Happy birthday Y Violet es mi amiga que también la amo Y vuelta Kim, pero She's here in spirit Salud por Por the 92 Happy birthday A Violet Andrea, Devante Y a baby girl Posa todo ya de una vez Cheers Cheers Amigos, quiero enseñarles la carta que me mandó mi hermanita desde Venezuela No manches Hermana, te amo con todo mi corazón Muchas, muchas gracias Eres una bella Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mi amiga desde Venezuela La verdad es que me hizo el día Cada una de ustedes son demasiado importante para mi Muchas, muchas gracias Amigos 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 Amigos